En definitiva es un asalto a la normativa interna del partido, a la democracia que nos prometieron y que nos debían y que nos deben, estamos pendientes de recuperarla, y el secuestro íntegro de un proyecto en el que se juntaron millones de personas, estábamos hablando de dos hace no mucho tiempo, indignadas en la calle, contra la misma corrupción, contra las mismas cuestiones, y que poco a poco con goteo, unos por decepción, otros con trampolín, por malditas expulsiones o suspensiones cautelares, pues han ido de alguna manera mermando un partido que hace no demasiado tiempo, y todavía es joven para morir, pues apareció en el espectro político con una fuerza, con una ilusión realmente impresionante.